Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Que tiene, que tiene, que tiene pa'lante, que tiene pa'lante con su movimiento y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modelame ese pantalón caliente, si quieres de esto no te haga la loca, aviso de tsunami independiente, me es conmigo que lleva la voz, indígena cuando lo suena, soy de lo malo, también te lo espero, soy Ferrari, quiero apelar que hay un caballo que no tiene freno, le llego marcado, Mi compo con todos los barrenos, nunca le bajamos las móviles, tenemos siempre en estreno, mami tienes el power, bailando tu flow, una becada, tu brause, sigue, con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, díle, dime como lo quiete, suave, ajá, tú pediste más, nábre más, dímelo, ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una luz, Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, ¿no qué quieres? Fuego, modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te perdí Mami, 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 te perdí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.